Con casi 3.000 viviendas visitadas por brigadas de profesionales de salud en diversas colonias de Cabo San Lucas, continúa el operativo emprendido por el gobierno de Baja California Sur para prevenir, detectar y atender casos de hepatitis A, de las que se han confirmado 66 casos a la fecha en esa delegación. Durante julio se ofreció información puntual sobre las medidas preventivas a las y los habitantes de aquellas colonias donde se tiene focalizada la incidencia por este padecimiento, la cual se transmite principalmente cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona contagiada, así lo explicó el subdirector de epidemiología, Alfredo Ojeda Garmendia. Además de estas acciones, personal de Cuepris realiza visitas a purificadoras y otros establecimientos comerciales que se ubican en estas colonias, esto con el fin de verificar que estén laborando en condiciones sanitarias adecuadas en la zona. Es por ello, el llamado a la población en general para que refuerce el lavado frecuente de manos, en especial antes de preparar los alimentos y después de ir al baño, así como ingerir únicamente agua segura, ya sea clorada o potabilizada para evitar padecimientos de arreicos agudos.